Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo están, niñas, niños? Gusto de volver a saludarlos el día de hoy viernes, último día de la semana. Bien, ya llegamos al fin de semana. Tendremos días para descansar y para estar en la casita. Hola, chiquillos, miren, el día de hoy vamos a comenzar a trabajar con matemáticas, pero antes de eso vamos a levantar un poco el ánimo, porque a esta hora a veces hay un poco de sueño o no muchas ganas, así que vamos a escuchar una canción primero para que nos levante el ánimo y después comenzamos con el trabajo. Espero que les guste este tema. Este tema se llama Quiereme así. y pertenece al grupo Los Camilares. Ya, así que vamos, vamos sacando un poco de calor, levantémonos y comencemos a movernos al ritmo de la música. Estamos listos, todos listos. Muy bien. El que pueda, puede colocarse de pie. Este concierto se llama El show más feliz del mundo. Y las manos arriba de todo el mundo. Y las tribunas también. Eso, arriba de las manos. Yo sé que no hago todo bien, déjame así no me des. Que nunca estoy cuando lloras, no me doy cuenta si estás mal, o si necesitas un beso. Pero yo te lo dije antes, soy un ejemplo del desastre. Quizás yo nunca llegue a ser lo que buscas. Quiereme así, yo a vos te quiero. De tu cumpleaños me olvidé. No sé qué día cumplimos mes. Yo nunca te regalo el cielo. Es que me cuesta no ser yo. Y andar pendiente de los dos. Es egoísta y es sincero. Pero yo te lo dije antes. Soy un ejemplo del desastre. Quizás yo nunca llegue a ser lo que buscas. Quiereme así, yo a vos te quiero. Te juro intento, pero sale todo mal. Quiereme así, yo a vos te quiero. 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 Ahora entonces vamos a pasar a trabajar en el texto. Como les decía, hoy día vamos a comenzar a revisar primero la actividad que hicimos en la clase anterior de matemáticas. Recordemos que estamos viendo los números hasta el mil, ya conociendo las equivalencias entre la centena, la decena y la unidad. Entonces vamos a comenzar buscando el texto. Vamos a textos liberados. Curso tercero. Matemáticas. Y acá el cuaderno de ejercicios, que era en el que habíamos tenido la tarea. Bien. Muy bien. Vamos a comenzar revisando las actividades de la página 10. Tenemos problemas nuevamente para poder ver el libro, pero descargándolo confiamos en que de ahí ya no tengamos el mismo problema. Vamos a comenzar. Vamos a poner acá el texto. Aquí sí. Entonces ahora buscamos la página 10. Bueno, en la parte anterior tenían que ir encerrando los números que pudieran encontrar y tenían que anotarlos acá al lado. Luego, hay una indicación acá que dice encierra en la siguiente sopa de letras la escritura con palabras de 6 números. Ya. Ahí hay un error porque no son palabras de 6 números. Ya. Son de 3. O de 3 hacia abajo, pero no 6. Y aquí es donde ya vamos a poder empezar a comentar las respuestas. Dice que Tomás afirma que las siguientes monedas equivalen al billete que se muestra. Ya. Entonces, dice Tomás que acá en estas monedas hay 1.000 pesos, que es lo mismo que está en el billete. Tendríamos que comenzar a contar, ¿cierto? Y nos vamos a dar cuenta 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000. Ya. Entonces, es la misma cantidad. Entonces, es correcto porque 10 monedas de 100 equivalen a 1.000. Ya. Esa sería la respuesta A. La B. ¿Es correcto afirmar que las monedas equivalen a 2 monedas de 500? Sí, también es correcto porque 500 más 500 es igual a 1.000. En la letra C, nos pide cuántos números de 3 cifras distintas puede formar con los dígitos 1, 3 y 6. Ya. Se pueden formar 6 números. El 136, el 163, el 316, 361, 613 y 631. Pasamos a la página 11, donde teníamos que pintar de rojo los números de un conteo de 2 en 2, partiendo del 2. O sea, de aquí. Toda esta fila del 2 hacia abajo tendría que estar pintada con rojo. La fila del 4 al 94, la fila del 6 al 96, la fila del 8 al 98 y la del 10 al 100. En la letra B. En la letra B, encierra de azul los números de un conteo de 5 en 5, partiendo del 5. Ya. Ya. Entonces, habría que encerrar de azul el 5 y todos los números que siguen hacia abajo hasta el 95. y también los del 10 hasta el 100. ¿Cuáles son los números que tienen en común estos dos conteos? Nos vamos a dar cuenta que acá al final van a estar pintados de rojo y también van a estar encerrados en círculo. Así que estos números del 10 al 100 serían entonces los números que tienen en común. Acá tenemos que escribir los cuatro números que siguen en cada conteo. Si tenemos un 36 y dice que hay que ir de 3 en 3 hacia adelante, puedo contar, cierto, agregarle 3 al 36, 37, 38, 39. O también puedo sumar 36 más 3, que también me va a dar 39. Ya. Y entonces sería el 39, el 42, el 45 y el 48. En la letra B dice de 4 en 4 y hacia atrás. O sea, al 50, si es hacia atrás, tendríamos que restarle 4, quitarle 4. Y aquí los números serían 34, 38, 42 y 46. En la letra C son de 10 en 10 hacia adelante, 85, 95, 105, 115. Ya. Esa sería la corrección entonces de la página 11. Y ahora vamos a continuar trabajando en la página 12. Donde tenemos las siguientes instrucciones. Escribe de cuánto en cuánto es el conteo en cada caso. Ya. Por ejemplo, aquí los números son 203, 303, 403, 503, 603. De cuánto en cuánto estarán contando los números. Ya. Acá podemos descubrir, fácilmente, cierto, que va de 100 en 100. Si le agregamos al 203, 100, me va a dar 303. Y si al 303 le agrego 100, me va a dar 403. Ya. ¿Cómo puedo descubrir que son 100? Puedo descubrirlos restando 303 a 203. Y ahí me va a dar la diferencia. Ya. Y entonces acá yo debería colocar conteo de 100 en 100. Si son de 5 en 5, si son de 10 en 10, de 2 en 2. Ya. Ahí tienen que ir completando. Completa cada conteo. Tenemos 124, 129, 134. Del 124, para llegar al 129, son 5 números. Ahí ya podemos descubrir que este conteo va de 5 en 5. Entonces, acá en el 134 tengo que sumarle 5. Y eso me daría acá el resultado que sería 139. acá abajo también tienen que ir descubriendo el número que deben poner ahí. Para que queden a la misma distancia. Ya. De 100 en 100, de 10 en 10, hacia adelante también hacia atrás. Ya. Ya. En la 5, Camilo contó de 3 en 3 hacia adelante y partiendo de 124. Él obtuvo estos resultados. 127, 130, 133, 136 y 140. ¿Cuál de los números no corresponde a la secuencia? Ya. Entonces, si ustedes se fijan bien, acá la mayoría de los números va de 3 en 3. Pero hay uno que está diferente. Ese es el que ustedes deberían poner aquí. Hay uno que él contó de otra forma. Ya. Yo les doy solo la pista que eran de 3 en 3. Y abajo nos pregunta por qué número habría que cambiarlo. Ya. Ese número incorrecto. Cuál debería ser el número correcto que debería ir en ese lugar. Luego tenemos que Andrea también contó de 4 en 4 hacia atrás y partiendo de 520 obtuvo los siguientes resultados. 520, 516, 514, 512, 508, 504 y 500. ¿Cuál es el error que cometió Andrea al contar? También tienen que descubrir ahí cuál será el error. Y cuál sería la corrección, cuál sería el número correcto que debería ir en vez del que puso Andrea. Luego tenemos otra serie numérica donde tenemos que ir completando. Ahí nos van diciendo. Ahí nos van diciendo. De 5 en 5. Entonces voy a conectar el computador. Para que no se me apague. Ahí está. Ya. Y acá entonces. La idea es que vayamos contando de 5 en 5. Y nos pide entonces en la parte de abajo. Donde hay una línea que tenemos que completar. Hagamos la primera. A ver. Si completamos de 5 en 5. Los números serían 59, 64, 69, 74 y 79. Y ahora tenemos que observar el patrón de las cifras de las unidades. O sea, nos tenemos que fijar en la unidad. ¿Qué número es el que se está repitiendo en la unidad? ¿Ya? En el de más abajo nos pregunta por las centenas. ¿Ya? ¿De cuánto en cuánto van disminuyendo? Puede ser. Lo mismo abajo. De 10 en 10. Y hacia adelante. Luego hay que escribir cierto si es verdadera o falsa la afirmación. Y colocar también el total de servilletas que hay para luego completar. Ya tenemos paquetes de 100 servilletas. Y de 10 servilletas. O sea, centenas y decenas. Y ya estamos llegando a la parte final. Vamos a encerrar en grupos de 10. Y vamos a completar las equivalencias. ¿Cuántas decenas lograron hacer? Y cuántas unidades. O sea, cuántos cuadritos quedaron solos. Cuántos sobraron. Acá abajo también. Pero ahora son decenas. Que vamos a tener que encerrar de 10. Para formar centenas. Y lo mismo. Ponemos cuántas decenas nos alcanzaron. Y cuántas decenas quedaron. Y ya para terminar. Aquí vamos a colocar el valor posicional de cada cifra. Por ejemplo. 7 unidades es igual a 7. 6 decenas es igual a 60. Y 3 centenas es igual a 300. Ya. Así tienen que hacerlo con las demás. Luego dice números en que el 5 tenga valor posicional 500. Hay que escribir tres números. Donde el 5 tenga el valor posicional 500. Por ejemplo. 520. Podría ser un número que podríamos poner ahí. El 520 tiene el 5 en el valor posicional 500. Y así pueden ir colocando otros. Ya. Lo mismo abajo. Que tengan el valor posicional 200. Dice. Números. En que el 8 tenga valor posicional 80. Perdón. Y el 2 tenga el valor posicional 200. Este es un poco más complejo. Ya. Números. En que el 7 tenga valor posicional 70. Y el 2 valor posicional 2. Bien. Y más abajo. escribe la posición y el valor posicional del dígito destacado tenemos que la posición es la decena y el valor posicional es el número 40 ustedes descubran la posición del 9 y que valor posicional está representando desde luego con el 1 les voy a pedir que de las correcciones de las correcciones que realizamos que realizamos en las hojas anteriores la respuesta que yo les di la idea es que ustedes puedan revisar y cambiar los errores si tuvieron algún error lo borran y lo arreglan no lo dejen como malo la idea es tratar de poder aprender también de los errores los errores no siempre es algo negativo depende como uno lo tome si yo voy a aprender algo de ese error entonces estoy sacando cosas buenas así que es muy importante que ustedes puedan ir corrigiendo y corrigiendo y también ir cambiando entonces ya las cosas que las cosas que no que ustedes consideran que están malas las borran y las vuelven a colocar de nuevo ya espero que les haya resultado bien la explicación de las actividades que tenemos que realizar en el cuaderno de ejercicios no se olviden de las equivalencias una centena es igual a diez decenas y una decena cierto es igual a diez unidades ya también quiero aprovecharlos de invitar para hoy a las nueve de la noche porque vamos a tener otra otra reunión de cuentos ya esa ese video va a ser en directo así que ahí vamos a poder conversar también espero que se puedan reunir más el viernes pasado fue todo un éxito y por eso lo vamos a repetir este viernes ya espero que el cuento de hoy también les guste muy bien eso es todo por ahora más tarde voy a subir la actividad de naturaleza saludos que estén muy bien saludos a los padres a los hermanos a los abuelitos a las personas que estén con ustedes cuídense nos vemos